Hola, holita. Mi nombre es Julián y en este pequeño tutorial os voy a enseñar un pequeño truco para convertir imágenes a SVG y poder utilizarlas en nuestros diseños, como por ejemplo para impresión 3D y demás. Si habéis visto normalmente los tutoriales de gente como Bijuan, habréis visto que muchas veces se utiliza Inkscape para calcar poco a poco el dibujo con el ratón, haciendo las rectas, curvas vertical y demás. Bueno, os voy a enseñar una alternativa que mucha gente no conoce y que en caso de que os pase como a mí, que os da muy mal eso de calcar, tenéis un pulso malísimo y no tenéis tiempo, pues es una alternativa muy interesante para hacer logotipos, llaveros, lo que necesitéis. Bueno, yo quiero hacer un llavero de Curro, ¿vale? Curro para los millennials fue la mascota de la Expo en el 92. Probablemente no habéis nacido, no pasa nada. Curro, ¿de acuerdo? Una mascota, muchos colores. Bien, voy a coger esta imagen. Yo ya he elegido la imagen. Podéis escogerla, por ejemplo, utilizando el buscador de imágenes de Google. No es el buscador que normalmente utilizo, pero tiene una opción muy interesante y es que en Herramientas, aquí podéis seleccionar el tipo de licencia para filtrar las imágenes con licencias libres, Creative Commons, etcétera, 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 que os permitan utilizarlas en vuestros proyectos, ¿de acuerdo? De forma legal. Bueno, en mi caso voy a utilizar este logotipo de Curro, creado por Gondor King, y lo voy a descargar. Vamos a llamarlo Curro. Y bueno, aquí lo tenemos. Antes de pasar a Inkscape, tengo que explicaros una cosa, ¿qué es el umbralizado? El umbralizado no es más que una operación que se hace en las imágenes para convertir todos los píxeles de una imagen, todos los colores o la escala de grises en blanco y negro. Esto es muy importante porque no es lo mismo umbralizar una imagen que pasarla a lo que nosotros llamamos en fotografía blanco y negro, ¿de acuerdo? Fijaos, esto sería la imagen en color. Si nos vamos a colores a desaturar, esto sería una imagen en blanco y negro, ¿de acuerdo? Lo que nosotros llamamos blanco y negro, una escala de grises en las que cada color se ha convertido en un gris de más intensidad o menos intensidad entre el blanco y el negro, evidentemente. ¿Vale? Pero umbralizar no es esto. Umbralizar es conseguir que todos estos grises sean o blancos o negros. En eso consiste básicamente la umbralización. Es decir, a partir de este valor, normalmente entre 0 y 255, a partir de 128, si este píxel es 125, pues va a ser negro o blanco, ¿de acuerdo? Es eso, es un umbral. Bueno, vamos a ver cómo se umbraliza en GIMS simplemente para ver cómo funciona. Si nos vamos a colores umbral, aquí automáticamente ya nos ha hecho un umbralizado. En el caso de Curro, que es una imagen muy plana, con colores pastel, todo muy limpio, una imagen muy limpia, no nos da problemas, casi no tenemos histograma. Aquí podéis ver que el histograma prácticamente ni se acerca, vamos, ni se aprecia, pero en caso de otras imágenes vais a tener que jugar mucho con este valor para ver cuál es el umbral. Fijaos, si yo lo voy moviendo, voy modificando el valor del umbral, él va a convertir en negro o en blanco partes de la imagen que previamente no lo eran. Normalmente el botón de automático funciona muy bien. Es un umbralizado OTSU, para los que les guste la visión por computador, probablemente, y suele dar buenos resultados. También podéis utilizar el umbral superior para los rangos, pero en general esta es la idea. ¿Veis? Esto no es una imagen en blanco y negro, sino que es una imagen umbralizada, donde solo tenemos pixeles blancos y pixeles negros. ¿Por qué es esto útil? Bueno, aparte de que os recomiendo siempre, antes de umbralizar, digamos, vectorizar una imagen, de ir a GIMS, de ir a Inkscape, perdonad, Inkscape, antes de utilizar Inkscape, os recomiendo procesar la imagen, utilizando GIMS o cualquier otro programa de edición de fotos, vais a poder recortar, quitar fondos, quitar cosas que os molestan, limpiar imágenes, píxeles que nos gusten, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, GIMS, muchas veces, cuando Inkscape no esté umbralizando bien la imagen, os va a permitir umbralizar previamente la imagen, o pasarla a blanco y negro, pretratarla previamente para que sea todavía más plana y a la hora que tenga que umbralizar GIMS y convertirla en un vector, en un SVG, sea todavía mucho más fácil, ¿vale? Pero en general no vamos a necesitar umbralizar la imagen en GIMS. En general, nos vamos a ir a Inkscape y una vez que tenemos el archivo, vamos a abrirlo, curro.jpg, en este caso, decimos que sí, fijaos. Yo aquí tengo una imagen de curro que mide 271 x 307 píxeles. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la escala y pasarla a milímetros y con el candado, para que guarde la proporción, en mi caso, me interesa que sea una especie de llavero, va a ser 30 milímetros de ancho y 33 de altura. Muy bien. Voy a colocarlo en el 0,0 para que luego no me dé problemas a la hora de pasarlo a un programa de edición 3D y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? 30 milímetros por 33 de alto, bastante pequeñito, ¿verdad? Bien. Fijaos, ahora, normalmente lo que podríamos hacer es utilizar esto, por ejemplo, y empezar a calcar la imagen, ¿de acuerdo? Podríamos calcar la imagen bien, no como lo estoy haciendo yo, y tendríamos una serie de vectores que nos van a permitir utilizar el contorno de la imagen, ¿vale? Como si fuera un vector. Ahí, perdonad. Ahí. ¿Cuál es el problema? En general, con imágenes muy complejas, en las que la máquina va a fallar, no es ningún problema, es casi mejor. Lo que pasa es que requiere mucho tiempo y, en general, el ser humano que lo esté haciendo se va a aburrir, sobre todo en las curvas, de hacer puntos lo suficientemente cercanos, para que luego siga bien las curvas. Si utilizáis curvas de Bezier y sabéis utilizarlas bien, esto no va a ser un problema tan grande. De hecho, los diseñadores profesionales son muy buenos calcando imágenes. Pero, para gente como yo, es todavía más útil este método. Fijaos, lo que tenemos que hacer para nombrarizar es seleccionar la imagen y nos vamos a trayecto, vectorizar mapa de bits. Aquí, fijaros, tenéis que tener activa esta opción que pone vista en directo. Y tenéis varios algoritmos, digamos, ¿vale? Varios métodos para umbralizar la imagen. Normalmente vais a utilizar corte por luminosidad, pero si veis que no obtenéis buenos resultados con este algoritmo, podéis utilizar cualquier otro. Fijaos, si yo voy cambiando el umbral, es decir, el valor a partir del cual las cosas son blancas o negras, ni frontera, Curve va a ir empeorando o mejorando. El 1 es totalmente negro y según vaya bajando parece que voy consiguiendo detalle. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es obtener un umbral o ponerlo a un umbral en el que todo el dibujo esté cerrado, ¿vale? No haya píxeles muy abiertos, como podría ser el caso si seguimos bajando por aquí. Veis que la cresta ya empieza a perder detalles. Obtener ese umbral más o menos bueno que tampoco tenga mucho ruido, ¿de acuerdo? Que no tengáis muchos píxeles por medio que puedan dar problemas. Bueno, en este caso parece que 210, 220 está bien. Si le damos y cerramos la ventana, ahora voy a seleccionar los nodos y fijaos, aquí tengo los nodos de mi vector. ¿De acuerdo? Ha conseguido hacer nodos para describirme la imagen con vectores. Como siempre en este caso, para pasarlo a 3D vamos a necesitar muchos más nodos y vamos a necesitar en general, dependiendo del programa, que esos nodos de las curvas que se crean se conviertan en rectas. Luego lo primero que necesitamos son nodos, suficiente número de nodos para que cuando tengamos rectas, esas curvas que van a pasar a rectas, sean rectas muy pequeñitas y la imagen no pierda detalle. ¿De acuerdo? Nuestra pieza en 3D no parezca poligonal, sino que parezca una curva continua. Bueno, yo aquí he ido añadiendo nodos en insertar los nuevos nodos entre los segmentos seleccionados y una vez que tengo el número de nodos que me interesa, voy a pulsar sobre convertir los segmentos seleccionados en líneas. A veces tarda un poquito, pero si lo habéis hecho bien, este sería nuestro curro ya preparado y lo único que tenemos que hacer es darle a archivo, guardar como, le ponemos un nombre, fijaos, en este caso yo ya lo tenía como curro DXF. Normalmente guardarlo como SVG, si podéis, y también como DXF como backup. Muchas veces cuando hacemos el umbralizado y empezamos a añadir nodos, nos pasamos del número de nodos y dependiendo del programa como FreeCAD podemos tener problemas o no. Por eso a veces el DXF se comporta mejor que DXVG o viceversa. En el caso de que tengáis problemas trabajando, por ejemplo, en FreeCAD con este objeto, con el objeto que habéis umbralizado, lo que podéis hacer es disminuir o aumentar el número de nodos. ¿De acuerdo? probad diversas configuraciones y al final lo conseguiréis. Fijaos, bueno, en el momento que estoy en FreeCAD voy a importar la imagen, SVG, fijaros, no quiero importar la imagen, aunque podría, ni el DXF, en este caso voy a seleccionar SVG y me va a dar la opción de como dibujo o como geometría. Nosotros lo importamos como geometría y si lo habéis hecho alguna vez, habéis importado un SVG, fijaos, aquí ya tenemos toda la imagen vectorizada con los distintos paths, es decir, las distintas rutas, los distintos dibujos cerrados que forman a curro. Ahora con esto lo único que tendría que hacer es utilizar una opción como esta, destruir, creando sólidos, seleccionar la altura que me interese, etc. y empezaría a crear a curro. Bueno, yo no lo voy a hacer porque ocupa mucho espacio, requiere cierta cantidad de tiempo, tendría que empezar a restar la cresta, la cabeza y demás, y mi ordenador tarda mucho a veces FreeCAD en procesar estas imágenes. Pero os voy a enseñar cuál sería el resultado final. Vamos a ver, tenemos aquí, vamos a buscar el curro, aquí está, este sería el resultado final, ¿de acuerdo? El curro de Sevilla, la Expo 92, en el que, bueno, lo que os he dicho, he cogido la imagen, la he umbralizado con Inkscape y con un umbral adecuado lo que he hecho es ir añadiendo nodos, ¿vale?, entre los segmentos que ya tenía y he convertido todos los segmentos, todas las curvas, sobre todo, a rectas. En el momento que tenía la imagen ya preparada, la he pasado, la he guardado como SVG y he utilizado un programa como FreeCAD, en este caso, para diseñar en 3D, para empezar a destruir partes de la imagen y restarle sólidos a sólidos para conseguir este resultado, ¿de acuerdo? Bueno, nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!